Teniendo en cuenta que cosas River consiguió en esta goleada sobre Atlanta. Este es el gol de Aguirre. Tapada defectuosa de Ginás. Hasta un remate de Cabenagui. Buena jugada de Sánchez. Y acá otra vez Sánchez recupera una pelota. Mal jugada para el medio por un defensor de Atlanta. Cabenagui amaga centro atrás. Define con toque corto. Cherro se come la mague, no alcanza a cerrar. River 2, Atlanta 0. Y sobre el final del primer tiempo, después de que River amarrara muchos goles. Tiene un toque a Cabenagui y está bueno traigo Campos. Pero no le importa a Campos. Resuelve con toque de surda al primer palo sobre la chica de Ginás. 3 a 0. Llegó el segundo tiempo. Cabenagui recibe un pase de Campos. Amaga definida el segundo. Resuelve al primero. River 4, Atlanta 0. Atlanta hacía cambios como para pelear en el medio y que River no lo lastimara más. No dio resultado. River siguió yendo para adelante. Este pase lo deja solo a Cabenagui que resuelve maravillosamente por arriba de Ginás. River 5 a 0. 27 del segundo tiempo. Buscaba su gol Ríos. Sin embargo no es egoísta. La toca para Cabenagui. Cabenagui se la da a Bordagaray que había ingresado recién. Y Bordagaray, rebote mediante, logra el sexto gol. El séptimo llega después de este toque rápido. Para Francino, el centro, un toque sutil. Y Andrés Ríos se clava arriba. River 7, Atlanta 0. Y un penal cometido por Ferreros. A Juan Segovia. Le permite a Ben Soriano convertir el gol que algunos llaman del honor. No sé si el honor en un 7 a 1 en contra. Pero River ganó por ese resultado.